Para la próxima tenemos la marcha imperial El lago oscuro es fuerte en todos nosotros Bien, el tercer puesto con 179 puntos es para... ¡Girra! 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 Y vino la castera, venga con su menalla ¡Girra también! ¡Girra! Ahí está la menalla ¡Girra! ¡Girra! Participante en una menalla usted ¡Girra! 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 El segundo puesto con 179 puntos más Y con un plus por un gran despliegue escénico es para... ¡Eriol! ¡Girra! 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 Bueno, nos va a Brasil y un par de días a concursar... Una roya... Bueno, para el goberāor muchísimas gracias también por haber participado... Y bueno, acá les vamos a la decisión final del jurado, y al público lo rahí. Y el primer puesto, con 182 puntos, vean la poca diferencia, 179 versus 182, por eso estuvo muy peleado, y esto es una sumatoria de notas, es para... ¿Decimos el apodo o decimos el nombre? 1, 2, 3, ¡Es Elía! Lo que sumó mucho en tu caso particular, la actuación tuya, y además que no hiciste, es lo que hablábamos, ella especialmente lo resaltó, que no fue una escena lineal lo que hiciste, sino que jugaste con la pantalla, combinaste, recortaste distintas escenas de la película, que tal vez no tenían conexión entre sí, las uniste y le diste una coherencia y una historia. Eso lo resaltó ella, estuvimos de acuerdo en lo que dijo, también se habló bien de la confección de la escenografía, que si bien fue poca, ella hablaba de que era una escenografía en tres dimensiones, eso también se resaltó, así que bueno, además de lo que ellas dijeron, tenés todo nuestro apoyo, te felicitamos, y yo voy a ser jurado en la final internacional, así que guarda, no decepciones, eh, ¡ojo! Personalmente quiero agregar que los cuartos, quintos, sextos puestos tenían 177, 175, 172, en realidad chicos, a ver, todo esto que ven acá, toda esta gente, es lo mejor que tenemos del fandom cosplayer en la Argentina, Buenos Aires, un aplauso, y un orgullo haberlos evaluado, y muchísimas gracias por haber dedicado su tiempo en haber concursado y su esfuerzo, gracias, de corazón. Y espero que hayan disfrutado de la final chicos, muchas gracias.